Y ando siguiendo los pasos, aunque me niegues tu amor Mira no soy desgraciado, soy nacido de una flora Soy nacido de una flora Al marinero en el golfo, la vela se le apagó Este año me vuelvo loco, si tu me dices que no Si tu me dices que no Vámonos compas Poncho Arriba Arriba Portasuelo Portasuelo, Sinaloa, compadre Arriba Arriba Para estarte mirando Los treinta y un día del mes Siete días a la semana Y un besito en cada vez Y un besito en cada vez Música Mañana me voy, mañana Me voy, mañana de aquí Música Voy para Amadil Aguanto Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Música Ay, 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 ese quitito Música Si no le ponemos pa' calla pariente No se raje Vámonos pues Música Mañana que me retire Ya me voy a navegar Música Ay, que tu amor tan ingrato No me quiso acompañar No me quiso acompañar Música Ando siguiendo tu paso Aunque me niegues tu amor Música Este año me vuelvo loco Si tu me dices que no Si tu me dices que no Música Bueno, hay tu Aparil Aguanto y Copa Poncho Disculpe, Copa Bye, pedaco